Mi nombre es Tomás Agustín Pozo, enganche de la cuarta edición de Independiente y me apodan Toto, desde el chico. ¿Quién te lo puso? Mi familia y bueno, después mis amigos, me empezaron a decir así. ¿Ídolo en el fútbol? Ídolo en el fútbol, Maradona. ¿El mejor en tu puesto? Hazard. ¿Messi o Cristiano? Messi, sí. ¿Taco o Caño? Caño. ¿Con qué jugador de Independiente te gustaría jugar? Hoy por hoy, con Benítez. ¿Un dibujo animado? Fantastic Shrek. ¿Cuál es el botines? Azules. ¿Tu sueño? Juega de azules, en primera edición. ¿Emoji más usado? Los bojitos también. ¿Cómo hace? ¿Quién es el musical favorito? El rey de Tom. ¿Banda? Un cancha y kilos. Y bueno, tenés que animarte a cantarla. A ver una canción. Llegaste con poca ropa, siempre eres tú quien me invoca. A que te bese la boca. Llegaste con poca ropa, siempre eres tú quien me invoca. A que te bese la boca. Te vas y dejas tu humedad. Cuando tú te vas. punto. Un cancha ropa, siempre eres tú quien me invoca.